¿Cómo han ido esas vacaciones? El tema de hoy, hemos vuelto con las pilas hiper mega cargadas ya os lo voy avisando y el tema de hoy es la alfombra de Venecia Has sacado todo el glamour las celebrities hemos vuelto de vacaciones morenos, todos guapos pero vamos a comentar que ha pasado en esta alfombra porque tengo que decir que me ha decepcionado un poquito Voy a empezar por mis tres favoritas Una, sé que la vais a odiar la voy a dejar la última y vamos con dos apuestas Bueno, no, tengo cuatro entonces, perdón Cuatro Dos apuestas que pisan muy fuerte en el mundo ya sea del cine o de las series son las nuevas promesas Por un lado tenemos a Sidney Sweeney que es una de las protagonistas de Euphoria Va de negro, que es un clásico, todo lo que queráis pero muy elegante Juega con un vestido como palabra de honor con un lazo pero no es el típico lazo que hemos visto 20.000 veces en medio que es como muy Saint Laurent No, está más de hecho en el cuello y me parece que va elegante guapa Ella en su sitio no inventa mucho y le doy un 10 El pelo súper pegadito con la raya en medio el maquillaje perfecto sin cosas psicodélicas porque no sé si nos hemos dado cuenta que ya el momento Euphoria ese de ponernos mil millones de glitters y de historias ha pasado y estamos en yo creo que es la era del make-up soft o sea que parezca que no vayas maquillada cara lavada y todo estupendo y maravilloso Continuamos con Savy Sink mi querida Stranger Things que acabo de terminarme la serie estoy living con este momento ya voy tarde pero soy feliz El caso es que el vestido no me llama nada la atención pero le doy un 10 porque creo que todo en esta vida es la actitud que tú le pongas y el protagonismo que tú le des a tu vestido esta niña llega a la alfombra roja y se come a los fotógrafos o sea llega ella y llegó ella y el vestido te puede gustar más menos no lo sé su forma de lo que lo que transmite es brutal para mí el make-up y el pelo es perfecto también es cierto que yo soy abanderada de los pelos sirenita así que obviamente este look me va a gustar si tengo que ponerle un pelo al look es que quizás no lo hubiese hecho tan cut out pero os juro que vi el vídeo o sea la vi entrar y dije ostras o sea eso la actitud la fuerza que tiene y me dio que pensar porque creo que es fundamental a la hora de entrar a una alfombra roja es muy difícil porque imagínate tú tienes a mil millones de paparazzis ahí mira para acá mira para allá mira no sé qué obviamente no lo puedo comparar pero cuando he hecho un protocol me ha intimidado bastante y sacar la fuerza que saca creo que es bastante complicado algo que le pasa con bastante frecuencia a nuestro francés timothy chamalette ahora voy con ese momento momento que termino con las dos señoras que son dos señoras como la copa a un pino kate blanchett lleva un mono de terciopelo con un montón de flores como en 3d que sobresalen como no en 3d que sobresalen me parece que va muy elegante que juega con la moda y que se divierte y es algo muy complicado creo a día de hoy y según vas cumpliendo más edad porque esto es así o sea obviamente ya me pasa a mí con 34 que no me siento cómoda con unos shorts hiper mega pequeños no debería de ser así ya lo sé pero pasa o al menos a mí y creo que la doy un absoluto 10 porque sorprende va muy moda y va súper elegante y divertida a la vez y aquí la discordia la que yo siempre defenderé mi querida Penélope Cruz de Chanel un Chanel siempre sea un Chanel y a mí que Penélope Cruz sea embajadora de Chanel lo siento porque lo voy a defender hasta la saciedad sé que tiene muchos detractores hay muchísimo hate detrás de esta persona y no entiendo por qué va elegante lleva color y ese collar de diamantes como que le da ese power no es de los que más resaltaría en la alfombra pero siempre la voy a defender pero por favor Penélope Cruz contrátame como defensora continuamos con los dos señores de la alfombra roja porque podríamos decir que solo destacan ellos ya esto me voy a meter en un jardín bastante amplio pero bueno por un lado nuestro querido Timothy que sí que va muy guapo todo lo que tú quieras pero a mí este señor no me sorprende ya no sé por qué desde mi punto de vista abusa un poco o lo hemos visto ya muchas veces el tema andrógino en él y pues bueno se viste como con un top halter que puede parecer como un top de mujer juega con el color que eso sí que me ha parecido bastante divertido y arriesgado pero señoras y señores se lleva la palma Harry Style este señor que vamos a hacer un vídeo sobre este señor porque tenemos tela que cortar aquí llega al festival de Venecia y yo no veo a Harry Style yo veo a Elton John aquí ya pues cada uno si quiere o no aceptarlo pero esto lo vamos a ver en un vídeo que sea solamente específico de él porque ya os digo que es un melón bastante amplio y sin lugar a duda le doy el 10 en el podium de la alfombra tenemos a Cortajarena que va protocolariamente hablando perfecto y encima nos sorprende con un lookazo es decir te meto una lentejuela y unas gafas de sol Tessa Thompson esta señorita podemos decir que ha arriesgado con el color que se llevan tendencias este año el corsé que se llevan tendencias este año y juega con una falda bueno pues un poco arriesgada ¿me ha gustado? no 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 o sea sinceramente no otra cosa la señorita Georgina os juro que me he tenido que parar porque pensaba que era una Kardashian no solamente físicamente sino en su forma de vestir si el vestido hubiese sido más largo no creo que aquí en Kardashian os hubiese puesto un vestido midi para ir a la alfombra roja pero no sé de repente he dicho ostras Pedri continuamos con Greta Ferro y sus transparencias me parece que va brutal o sea con un vestido que se ve que es alta costura que me evoca bastante la falda a un Yves Saint Laurent y súper elegante a pesar de que las transparencias muchas veces pueden ser tradicioneras creo que va increíble Flores Puck va ideal bastante arriesgado el look los zapatos las transparencias sí que es cierto que a lo mejor lo veo más en una alfombra roja de música porque es muy cañero eso sí el make-up y el peinado me parecen brutales mi querida Irina Syke que ella es espectacular de por sí va con un vestido lencero que me parece que digo pero ¿y qué te ha pasado aquí? no entiendo no entiendo porque se ha puesto solamente un vestido lencero así ¡plim! ya! que es cierto que en lo simple está lo elegante pero quizá hemos visto este tipo de vestidos tantas veces que en este momento no me cuadra a mí esto hay tres modelos españolas que nunca defraudan la alfombra Nieves Álvarez Eugenia Silva y Blanca Padilla las dos primeras van sublimes o sea increíbles pero es que siempre lo van o sea el problema el problema es que siempre siempre están en el top 10 de la movida y luego Blanca Padilla creo que es espectacular el vestido que lleva pero si tengo que poner un pero el peinado no lo veo acorde al look desde mi punto de vista terminamos en la cúspide de la ola hay un influencer de la que ya he hablado bastante se llama Leonie Hunt esta señora o sea no sé explicar la movida es para mí a día de hoy de las mejores influencers que hay en el mundo podríamos hablar te muestra todas las tendencias va impecable absolutamente impecable a todas las alfombras rojas ya sea por pelo maquillaje o look o sea es brutal vale esto es como el repaso de lo que más me ha llamado la atención a mí hasta a día de hasta día de hoy hasta día de hoy porque continúa el festival porque esto está grabado el jueves y el festival dura hasta el domingo pero todo bien esto es todo por hoy y os veo la semana que viene y ya está y me voy con el móvil chau 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 chau